Eres Pumis Universo Marisol La La Bonita, Puerto Riqueña Marisol la gana de Contreras se llama Y eres Pumis Universo Marisol La La Bonita, Puerto Riqueña Eres Reina y el de la reina Eres Pumis Universo Marisol Eres Pumis Universo Marisol La La Bonita, Puerto Riqueña Arriba los Puerto Riqueña Música Cuenta, cuento rico, de maíz onda a la recogida La cabronita, cuento ariqueña La Pagolita, Puerto Riqueña Rafa, el plan de su mariscón Seguirá brillando como vive el sol La Pagolita, Puerto Riqueña Puerto Rito, patria amiga La tierra de amor, todo sube La Pagolita, Puerto Riqueña La Pagolita